Nunca ha habido más principio que ahora, más juventud o vejez que ahora, y no habrá más perfección que ahora ni más cielo o infierno que ahora. Esto escribe Walt Whitman en Hojas de Hierba, un libro que publicó en 1855 con 12 poemas y que fue creciendo en las ocho ediciones siguientes cuidadas por él. La última fue publicada en 1891, poco antes de su muerte. Tenía 398 poemas. Varias de esas ediciones fueron pagadas por el propio Whitman. Fue ninguneado por los escritores esclerotizados por la academia y condenado por la iglesia. Diech Loren se burló de él, pero con el tiempo grandes escritores reconocieron la genialidad de su trabajo. Borges creyó durante mucho tiempo que Whitman no sólo era un gran poeta, sino el único poeta. También lo elogiaron Lorca, Pessoa, Darío, Martín, Eruda, Paz, Pound, León Felipe, Oscar Wilde. Su libro es la autobiografía del mundo, de América y de un hombre que se sentía todos los hombres. Hojas de Hierba es la épica del hombre, pero no la de un héroe solitario. Es una epopeya democrática en la que todos son protagonistas y todos aportan su mirada individual. Es la autobiografía del mundo donde aparecen el presidente y el esclavo, la democracia y esa religión cuya deidad lleva el nombre de cada uno de los seres que pueblan el universo. Hace 200 años nació Whitman. Buen pretexto para leerlo.